Esta cumbia es pa' mi María, ay María de mi corazón Esta cumbia es pa' mi María, ay María de mi corazón Y por el cuarto cumpleaños yo te canto esta canción Ay María, ay María de mi corazón Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar Suave pa' bailarla así con tu pareja linda Suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave tu carrera Me arrebata y desespera Muchos esperan que llegue el viernes, otros que llegue la navidad O simplemente cualquier motivo Ya estamos puestos para brindar Días de rigor son racionales Y a veces con anticipación El día del santo patrón del pueblo Los familiares y de excursión Salud sano Que ya la bautizaron Salud sano Que se casó fulano Salud sano Que hoy es mi cumpleaños Salud sano Salud por los amores Al señor Salud chal Salud Al señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en Santa Marta y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Playas y paisajes, yo olvide las ganas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo No que no, ibas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de ti Llorarás y llorarás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y sufrirás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y llorarás Pensando en mí Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Y esto va Para toda la gente del Río de Sonora De Pazca, de Zamora, del Rito X, 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 X ¡Pres! ¡Oiga! ¡Tú, cutoí! La, 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 la La, 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 la ¡Sigue la huella! ¡El sonora, la, 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 la! ¡Uuuh! Me quiero casar contigo No me abandones, denme con pasión La cosa que yo temo más en la vida Es saber que un día Puedo perder tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones, denme con pasión La cosa que yo temo más en la vida Es saber que un día Puedo perder tu corazón No puedo vivir sin ella Me muero por besarla y tenerla aquí Ojos negros Soñadores Soñadores Ojos negros Ojos negros De gitana Que encierran un misterio en sus pestañas Que encierran un misterio en sus pestañas Que encierran un misterio en sus pestañas Sigue la de Sonora, hasta por el ritmo express Uy, ya Uto y Brinque verás, recuerda y verás No, 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 brinque verás Y te gustará Brinque verás, recuerda y verás No, 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 brinque verás Y te gustará Mamita, te gusta el baile Ahora vas a bailar Y si bailas esta cumbia Oye, cosa rica, que buena está Brinque verás, recuerda y verás No, no, brinque verás Hubo luces en el cielo Y hasta llegó una tormenta A las orillas del río Una yegua perdurienta Daba luz a su rocía Y así el corrido comienza Ay, qué bonito animal Toda la gente decía Me refiero al ejemplar Que Cruz Montaño tenía Por su nobleza y lealtad Era la más consentida Los 24 de junio Bucheto se la han llevado Y con la nueva locura de la cumbia ¡Eso es la que cura! ¡Aquemón! ¡Al clemento a todos mis saludos! ¡Aquemón! ¡Aquemón! Tabaquena, tabaquena Tabaquena, tabaquena Tabaquena Sirve de remedio para todo el que llore Y de medicina para el que tenga dolores La más tucamba es mi cumbia Tan sabrosa y dulce como aquella matunga Tan alegre y suave como aquella catunga Aprende a bailarla pa' que no te confundas Nada más tu camba mi niña, es sabrosa como el jamoncillo y la piña Como el kimbomboy y la malanga amarilla, y se baila en China como nuestra Santilla Nada más tu camba señores, tienes que bailarla con cencerro y tambores Y tener cuidado pa' que no se enamore, porque puede ser tu...